En primer lugar, el periodista Julio Sánchez Cristos en las últimas horas aseguró que el director de Cambio Radical, partido del que hace par del representante Jorge Méndez, le pedirá la renuncia al congresista en medio del escándalo que se ha suscitado por la negación de la entrada de Gustavo Petro a Providencia. Germán Vargas Lleras el domingo en la columna va a pedirle a ese aspirante que se retire de Cambio Radical. Ante estos comentarios, el representante a la Cámara mencionó. San Andrés tiene actores, actores políticos que se han dedicado a desinformar. Hay una escalada de ataques sistemáticos, las injurias contra Jorge Méndez. El señor Gustavo Petro, el señor Gustavo Petro, llegó a la isla, manifiestan que no dejaron ingresar por una u otra razón. Jorge Méndez es ajeno a toda esta situación. Yo me entero en una caminata bajo el sol caliente en el sector de las tablitas, la comunidad puede decirlo, estoy dedicado a mi campaña exclusivamente. Y veo un tuit que dice que Jorge Méndez mandó o revocó el permiso. Yo no soy autoridad aquí para revocar permiso de nadie. Y no he manifestado, pero el doctor Petro me dice que qué permiso, de qué manera Jorge Méndez lo ha hecho. Jorge Méndez aquí está dedicado a su campaña. Que las autoridades demuestren si fueron o no fueron, si se solicitó permiso, si no se solicitó, es un tema de ellos. Aquí, pero aquí, lo he dicho claramente, quienes quieren conspirar, quienes quieren hacer daño, creo que pudieron haberle mal informado al senador Petro que Jorge Méndez fue quien lo negó. Pero muy irresponsable por parte de él, llegar a hacer afirmaciones en ningún tipo de sistema. Yo puedo decir frente a eso, Jorge Méndez no ha tenido nada que ver con la entrada o no entrada del señor Gustavo Petro y su comitiva a la isla que venga a las veces que sea necesario. De igual forma, el representante manifestó que le parece buena idea y bienvenido que líderes políticos entren a la isla teniendo en cuenta las necesidades del archipiélago.